Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien chicos, el día de hoy vamos a proceder directamente ya a ejecutar ejercicios dentro de Logos of Fun4, ejercicios de PLCs, sin antes ya ver cómo se desarrollaría un proyecto dentro del mismo y qué es lo que haríamos para inicializar un proyecto como tal, ¿sí? Bien, los contenidos que vamos a ver el día de hoy con referencia ya a Logos of Fun4 directamente son las comportas que anteriormente habíamos analizado y vamos a terminar de revisar algunas que nos quedaron pendientes acerca ya de la creación de proyectos dentro de Logos of Fun4, cómo lo haríamos, qué parámetros necesitamos ubicar, lo que son las marcas directamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca del marcho y paro con funciones lógicas, ¿sí? Vamos a ver qué es un relé autoenclavador y también cómo se utiliza un relé por impulsos y vamos a ver o a empezar a analizar las funciones de temporización. Las funciones de temporización son varias, así que las vamos a dividir en dos fases, una que la veremos el día de hoy y otra que la terminaremos de analizar en la siguiente clase, ¿sí? Bien, hasta ahora no les he subido nada con respecto a LEVA, porque quería abordar primero estos conocimientos para luego, sí, ya poder empezar a desarrollar proyectos como tal. Ahora, entonces, para efectos de lo mismo, vamos todos a inicializar el Logos of Fun4, que es con la herramienta con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden, espero que hayan instalado la versión 8.2, porque la versión 8.1 o 8.0 como tal, hay ciertas diferencias entre la una y la otra que podrían, de cierta manera, ocasionar más problemas. Entonces, espero que ya hayan instalado la versión 8.2, igual es la que yo les había pasado, ¿sí? Gracias. 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 Bien. Bien. Nosotros anteriormente ya habíamos estado analizando acerca del programa Logos of Fun4, que es lo que tenía, cómo funcionaba y lo vimos muy periféricamente. ¿Sí? Bien. Vamos a recordar un poco acerca de esto, y es que tenemos dentro de la pantalla principal, y vamos a recordar únicamente que tenemos la pantalla de funciones, que es donde vamos a ejecutar todos nuestros programas, el árbol de operadores que es lo que tenemos acá, tenemos los diferentes operadores que contaría nuestro logo dependiendo de la versión o el tipo de logo que sea. También tenemos por aquí una herramienta de funciones las cuales podemos aplicar de diferente manera. Podemos aplicar la herramienta de funciones ya sea utilizando cada uno de estos recuadros de estos bloques o directamente acá. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues que esto como tal no se muestran los nombres, simplemente se muestra el símbolo y tendríamos que acercar el cursor de esta manera para poder saber exactamente qué es. En cambio acá ya lo tenemos designado qué es. Aquí están tanto la parte de conectores, las funciones básicas, también tenemos funciones especiales y tal. En la parte superior también ya tenemos conexiones directas con el logo para descargar el programa hacia el logo y crear configuraciones con el HMI o directamente a un logo TDE. Bien, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, supongamos que esto lo tenemos vacío y vamos a crear un nuevo diagrama, un nuevo diagrama eléctrico, un nuevo diagrama de conexión de los diferentes componentes del logo como tal. Lo primero que vamos a dar es un nombre al programa. Vamos a darle como práctica. Voy a ponerlo como práctica 1. Lo voy a poner como práctica 1. Y vamos ahora a seleccionar el tipo de hardware. Aquí tenemos los diferentes logos con los cuales podríamos trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre los logos por lo general? Son las funciones que admiten como tal. Nosotros vamos a trabajar ya sea con el FS4 o el estándar como tal. El que yo les mostraba el otro día es un logo estándar como tal. La diferencia entre el uno y el otro no varía en nada en realidad. Sí tiene los mismos componentes, simplemente por ahí algunas funciones que son diferentes. Entonces vamos a trabajar nosotros con el FS4. Y aquí podemos ver las diferentes entradas que tiene este logo como tal, las diferentes funciones que tiene. Y también podemos analizar aquí en los recursos máximos cuánto admite un logo como tal. Es este tipo de logos en particular. Entonces podemos ver, como les mencionaba anteriormente, que máximo admite 400 bloques de programación. Las entradas digitales son máximo 24. Las salidas digitales son máximo 20. Tenemos 64 marcas. Tenemos 8 entradas analógicas. Bueno, y demás, demás características que las podemos ir analizando dentro de este archivo como tal. Sí. Una vez que ya tenemos seleccionado también el logo con el cual vamos a trabajar, vamos hacia las configuraciones. Estas configuraciones de aquí no vamos a variar porque al final son las lecturas analógicas estándar que se encuentran dentro de cualquier dispositivo. Lo que sí vamos a cambiar son los nombres de los parámetros de entrada, tanto como los parámetros de salida. ¿Sí? Aquí tenemos todas las entradas digitales. Tenemos las entradas analógicas. También tenemos los registros de desplazamiento. Tenemos las direcciones como tal. ¿Ya? Y podríamos ir variando de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso nosotros vamos a ubicar únicamente nombres cualquiera. Vamos a poner aquí componente 1. Vamos a poner aquí componente 2. Solo es para efectos de visualización. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cargamos esta información? ¿Ya? Componente 3. Y componente 4. ¿Sí? En cambio, para las salidas, vamos a poner salida 1. Salida 2. Y salida 3. Ya. Vamos a nombrar hasta ahí. Esto es si nosotros le queremos suministrar al logo como tal alguna contraseña. Sin embargo, eso no es recomendable. No es recomendable porque muchas de las veces las empresas donde ustedes generen este tipo de información suelen perder las contraseñas como tal. Y ustedes como programadores no van a estar manejando todas las contraseñas de todas las empresas que visiten. Al perder una contraseñas como tal. Al perder una contraseña o un logo, eso no es posible resetearlo como tal. Entonces perderían toda la información. ¿Sí? Y el logo como tal. Y cuando desean que se encienda el logo tras la conexión. El tipo de texto, los caracteres, cómo los va a admitir. La información de quién está realizando el programa. Esto de estadísticas no nos interesa. Y algún comentario con referencia al programa que están desarrollando. ¿Sí? Bien. Una vez que ya hemos parametrizado toda esta información, aquí también podemos configurar que la dirección IP que va a tener el logo y hacia dónde se va a comunicar. ¿Ya? Bien. Pongamos ahí aceptar. Este esquema eléctrico también cambiamos el nombre y pongamos ejercicio. Ejercicio 1. ¿Sí? Lo pueden hacer simplemente dando un clic. Y después de un instante volver a hacer otro clic. Y ya le sale para cambiar el nombre. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tenemos todo esto seteado, vamos a proceder a comprobar las compuertas que nos habían quedado pendientes anteriormente. Y es importante ver cómo funcionan para próximos programas que podamos desarrollar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar las configuraciones básicas, las compuertas básicas, que son Ant, Ant de flanco, Nant, Nant de flanco, or, nor, exor y not. ¿Sí? Vamos primero a coger una compuerta Ant. La ventaja que tiene este tipo, este logo 8.2 como tal, el logo soft comfort, es que nosotros tranquilamente podemos seleccionar una entrada e ir seleccionando o ubicando las diferentes entradas. Anteriormente o en las versiones anteriores, ustedes tenían que arrastrar cada uno de estos valores hacia acá. ¿Sí? Pero en cambio este ya nos permite ubicar directamente los valores. Bien, pues recuerdan que nosotros habíamos nombrado las diferentes entradas y salidas que tendría nuestro logo. Ustedes pueden ver que aquí ya están nombradas esas entradas. Las habíamos nombrado como componente 1, componente 2, componente 3 y componente 4. Esto se muestra claramente aquí. Y también habíamos nombrado las diferentes salidas. ¿Sí? Este lo tenemos como salida 1. Perfecto. Una buena práctica siempre dentro de los programas que estén desarrollando o de las cosas que estén desarrollando es que todo sea bien estructurado y bien organizado. De tal manera que ustedes puedan seguir la secuencia de un código en caso de existir un error o un fallo. ¿Sí? Bien, vamos a conectar todo esto, enlazarlo para ver el funcionamiento de esta compuerta Ant como tal. Y de momento vemos que estas líneas se nos montan. ¿Ya? Vamos a desplazarlas un poco de tal forma que nosotros podamos seguir la secuencia de todo el código como tal. Vamos a conectar la salida y listo. Una vez que ya tenemos todo listo para proceder a simular, simulamos. Pues recordemos también de la clase anterior que las entradas pueden funcionar tanto como interruptores, como pulsadores normalmente abiertos o pulsadores normalmente cerrados. En este caso las vamos a dejar como interruptores. Y recordemos que una compuerta Ant solo nos da a la salida un valor en alto cuando la entrada, todas las entradas están en alto. Bien, dicho eso, pues nosotros podemos verificar que eso en realidad es lo que sucede. ¿Sí? Bien, en cambio, en una compuerta tipo NAND, vamos a reemplazarla. Bien, lo único que hicimos ahí fue reemplazar la compuerta anterior y que se mantengan la misma cantidad de conexiones. Esto lo pueden hacer de dos formas. Una, arrastrando la compuerta y colocándola sobre la compuerta que quieren reemplazar. Si ven, como que se pinta en verde. Eso significa que yo ya puedo proceder con el reemplazo. ¿Ya? Bien. En cambio, si es que yo cojo así directamente, no voy a, si es que solo hago un clic acá en el árbol de operadores y vengo y lo trato de poner acá directamente, pues no se va a ubicar. ¿Sí? Y la otra es que yo borre, pues, directamente la compuerta y que vuelva a realizar todas las conexiones. Bien, una compuerta NAND hace exactamente lo mismo que la compuerta Ant. La única diferencia es que niega la salida. Como ustedes pueden ver, aquí está el conector de negación. Entonces, para aquellos valores donde anteriormente eran cero con una compuerta NAND, ahora serán uno. Como el caso de que todos los interruptores, o al menos uno de los interruptores esté apagado, la respuesta sería cero, pero al pasar por un inversor, la respuesta sería uno. Bien, así funciona la compuerta NAND. Cuando todos sean uno, pues, al pasar por el inversor, será cero. Bien, vamos a ver también lo que es la compuerta OR. Tranquilamente las puedo reemplazar de esta manera a los valores porque tienen la misma cantidad de entradas. ¿Sí? Es decir, hasta ahora vemos que todos tienen cuatro entradas como tal y por eso los puedo reemplazar. Si es que la compuerta tuviese dos entradas y yo tengo una compuerta con cuatro entradas que quiero reemplazar, pues, eso no será posible. ¿Sí? Bien, la compuerta OR, en cambio, nos dice que al menos, si al menos una de sus entradas es positiva, pues, el resultado será positivo. Y vemos que se cumple efectivamente. ¿Sí? Bien, en cambio, para una compuerta NOR, que es todo lo contrario, si es que al menos una de sus entradas es positivo, al pasar por el inversor, será negativo. Claro está, la salida. ¿Sí? Entonces, todos estos valores eran cero, excepto, excepto este valor, ¿sí? Me parece que no se reemplazó la compuerta, vamos a ver qué está pasando. Ya, estamos bien. Entonces, ejecutemos la simulación. Y cuando todos los valores sean cero, la salida será cero, al pasar por el inversor se convertirá en uno. Y cuando al menos uno sea uno, pues, al pasar por el inversor, será cero la salida. ¿Sí? Estamos bien. Bien, en cambio, ¿cómo funciona una compuerta EXOR? Una compuerta EXOR, si ven que ya tiene solo dos entradas. Ya no tiene cuatro, como estábamos analizando anteriormente. ¿Ya? Una compuerta EXOR, en cambio, cuando dos de sus entradas sean iguales, o cuando sus entradas sean iguales, nos dará un valor de cero. Y cuando sus entradas sean diferentes, nos dará el valor de uno. Vamos a utilizar el componente uno y el componente cuatro. Procedemos a ejecutar. Y estando las dos iguales, es decir, las dos en cero, el resultado es cero. Estando al menos... Genero, no se le escucha. No se va ya. Creo que se le fue la red, porque no escuché nada. El video de Dani. Full edición ahí. Bien, ¿hasta dónde les había... si habían quedado? ¿Hasta lo de la compuerta NOR? ¿La compuerta NOT? La anterior, ingeniero. La EXOR. Al inicio de la EXOR. Ya. Gracias. Bien, entonces vamos a ubicar un EXOR. Y lo vamos a conectar únicamente a dos entradas. ¿Ya? Bien, entonces les decía, ¿qué es una compuerta EXOR como tal? Una compuerta EXOR nos dará un valor de cero cuando sus dos entradas sean iguales, es decir, cuando las dos estén en alto o cuando las dos estén en bajo. Y nos dará una salida de 1 cuando al menos una de sus entradas sea diferente a la otra. O cuando sus entradas sean diferentes. La 1 a 0, la otra 1. La 1 a 1 y la otra 0. ¿Ya? Vamos a hacer esta validación. Y podemos ver que ahí que las dos son exactamente iguales, es decir, las dos están en alto. Quitemos esta. Las dos están en alto. Y la salida es 0. Si al menos una es diferente de la otra, la salida es 1. Y viceversa. ¿No es cierto? Y cuando las dos también están en 0, la salida es 0. ¿Sí? De esa manera funciona una compuerta EXOR. Ahora vamos a validarlo también con... ¿Qué es lo que realiza en cambio una compuerta NOT? Una compuerta NOT es simplemente una compuerta de inversión. Es decir, si yo tengo un valor de alto a la entrada, pues a la salida será un valor de bajo y viceversa. Entonces, yo tengo alto a la entrada, salida bajo. Salida, entrada en bajo, salida en alto. ¿Sí? De esa manera funciona la compuerta NOT. Bien. Eso es simplemente un poco de recordar de la electrónica digital que nosotros ya habíamos analizado. Ahora, ya dentro de un poco de los componentes, vamos a analizar acerca del ANT de flanco. ¿Ya? ¿Qué realiza exactamente la compuerta ANT de flanco? Primero vamos a conectar cada uno de los componentes. Y vamos a proceder a separarlos a todos ellos para que no se... para que podamos ver el flujo de información. Bien. Vamos a recordar la teoría de la compuerta ANT y es que si todas sus entradas tienen el valor de 1, pues la salida será 1. Caso contrario, la salida será 0. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la ANT con la ANT de flanco? Que esta ANT solo funcionará durante un ciclo de ejecución. ¿A qué me refiero con un ciclo de ejecución? Nosotros, cuando activamos todas las entradas en alto, se produce un pulso de la siguiente manera. Bien. Imagínense que está en bajo todo. De repente se produce un pulso en alto y se mantiene el pulso en alto hasta que variemos una de las entradas. Vuelve a bajar y así sucesivamente. Bien. ¿Cuándo va esta ANT a cambiar? Simplemente cuando estamos analizando este flanco de subida. ¿Sí? Cuando estemos analizando este flanco de subida, el valor va a cambiar de la salida. ¿Qué tiempo va a cambiar este valor de la salida? Solo un ciclo de trabajo. Los ciclos ustedes los pueden visualizar aquí. En la vida real se visualizaría como un pequeño impulso o un cambio de voltaje, ya, a la salida del relé como tal. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Entonces, vamos a ejecutar la simulación. Y si nosotros lo hacemos a simple vista, en realidad casi es imperceptible. Si bien cambió, a pesar de que ahora todas las entradas están en alto, la salida sigue en bajo. Bien. Vamos a volverlo a hacer, pero ahora por una ejecución a pasos. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí en pause para hacer una ejecución a pasos. Vamos a activar la última entrada. A ver. Espérame un segundo. Bien. Vamos a activar la última entrada y vamos a proceder a hacer una ejecución o un paso. Vamos a hacer la simulación de un paso y podemos ver que la salida está activa. ¿Sí? En este momento ya la salida está activa y está detenida en ese paso, pero porque hemos hecho una ejecución a pasos. Bien. Eso es lo que sucede normalmente con un Adán de flanco. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Dentro del programa como tal, nos encontramos justo en esta pequeña posición. ¿Sí? Estamos aquí haciendo un pause en la ejecución del programa como tal. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Que en el siguiente ciclo de ejecución, esta compuerta ya no estará en flanco en alto, sino estará justo en esta parte de aquí, en el tiempo en alto, y entonces la apagará a la salida. ¿Ya? Vamos entonces a ejecutar el siguiente ciclo. Y ya la apagó a la salida como tal. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro programa transcurriendo de forma normal? Tenemos ahí todas las salidas en alto a excepción del componente 4. Todas las entradas en alto a excepción del componente 4. Activamos el componente 4 y se produjo un pequeño salto. No sé si lo podrían ver. Es muy rápido lo que se realiza, pero eso es la activación en flanco en alto. En cambio, ¿qué pasa si querríamos analizar en flanco en bajada? Pues tendríamos que utilizar la compuerta NAND flanco. ¿Sí? La compuerta NAND flanco, en cambio, analiza el flanco de bajada. ¿Ya? Ya no se concentra o ya no se centra en el flanco de subida, sino ahora se va a centrar en el flanco de bajada. Bien. Vamos a utilizar este mismo gráfico de aquí. Y vamos a describir que nuestro circuito ahora va a analizar este flanco de aquí. ¿Ya? Vamos a analizar este flanco. El flanco de bajada. Y ya no. Y ya no. Este flanco de subida que anteriormente habíamos estado analizando. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro programa? Que el momento en que la compuerta pase de estar en alto a estar en bajo, es donde se activará la salida como tal. Y no antes. Vamos a verificarlo. Ejecutamos la simulación. Vemos que ahora nuestro programa está en alto. Vamos a hacer una ejecución a pasos, una ejecución por ciclos. Voy a desactivar cualquiera de las entradas. Si ustedes visualizan acá abajo, ya está desactivada la entrada 2. Ejecutamos un ciclo de operación. Y podemos ver que ya está activa la salida. Bien. Ahora, ¿dónde se encuentra? Se encuentra justo el programa aquí en esta flecha roja. Volvemos a ejecutar un nuevo ciclo. Y ya la salida se desapareció y pasó al siguiente programa. ¿Ya? Bien. De esa manera funciona el ANT de flanco o el análisis en flanco de subida y el análisis en flanco de bajada. Bien. Eso es todo con referencia a la parte de comportas lógicas. Un poco también de lo que nos había quedado pendiente de analizar. Ahora vamos a pasar a analizar lo que son las marcas. ¿Ya? Ahora, anteriormente ya les había mencionado que existen tanto marcas digitales como marcas analógicas. Pero en sí, ¿qué es una marca? Bien. Supongamos que nosotros tenemos un relé físico, un logo físico como tal. El logo físico, el logo con el que habíamos estado trabajando, tiene cuatro salidas, ¿no es cierto? Tiene Q1, Q2, Q3 y Q4. Bien. Esas son salidas físicas del logo como tal. ¿Qué viene a representar la marca en ese aspecto? La marca en ese aspecto viene a representar una salida virtual. ¿Sí? Una salida virtual. Supongamos que nosotros queremos que se almacene algún valor. ¿Ya? Que se almacene algún valor o que suponga que ahí se genera una salida. Entonces, vamos a coger una entrada. Esta es una salida propia del logo. Y en cambio, esta es una salida virtual. ¿Sí? Vamos a poner aquí para ver cómo funciona. Vamos a conectarlas directamente. Y vamos a validar esto. Como ustedes pueden ver, la salida, pues, una vez que yo la energizo, se enciende. Una vez que le quito la energía, se apaga. La marca, una vez que la energizo se enciende, le quito la energía, se apaga. Funciona exactamente igual que la salida. Como les decía, ¿cuál es la diferencia? Que esta es virtual. Es decir, no está físicamente en el logo. A diferencia de Q1. Q1 sí está físicamente en el logo. Y es la salida de relé o de la salida de transistor. En este caso, es la salida de relé. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar estas marcas? Supongamos que yo estoy en una fábrica. La cual tiene una serie de sensores y tiene una serie de actuadores. ¿No es cierto? Entonces, hay sensores que me dirán, oye, tienes que detenerte cuando ocurran tales eventos. O simplemente estar monitoreando tales eventos. Entonces, si yo hago un programa normal, sin utilizar marcas, mi código me llenaría toda esta página de aquí. ¿Sí? Toda esta página y tal vez más. Entonces, ¿para qué nos sirven las marcas en ese aspecto? Yo voy a poner, voy a poner aquí, voy a decir que estos dos sensores simplemente son de análisis. ¿Ya? Están analizando todo el tiempo que la salida esté correcta. Y en caso de que alguno de estos tres sensores actúe, se active una alerta o se haga alguna emergencia o se haga alguna cosa. Bien. Entonces, yo para que los tres funcionen al mismo tiempo, voy a ubicar una comportador conectada directamente a la marca. ¿Ya? Entonces, voy a ubicar esto acá y esto acá. Y voy en cambio acá a colocar otros sensores que en cambio podrían ser relés térmicos, podrían ser faros, podrían ser puntos de emergencia o podrían ser otras cosas. Entonces, yo quiero que cuando en cambio estos dos sensores estén activos, cuando estos dos sensores estén activos, me emitan una alerta. Bien, listo. Entonces, ¿qué quiero en el programa final? Yo quiero que si este, ya, si es que este está funcionando, el programa esté funcionando normalmente. ¿Ya? Y si es que en cambio este se activa, el programa se detenga. Entonces, ¿qué podría hacer? Quiero una sola salida. Y quiero una compuerta de tipo ANT. ¿Para qué? Para que si este grupo de sensores está funcionando normalmente, es decir, alguno de ellos se está detectando, quiere decir que todavía el programa sigue funcional o se encuentra bien. Y si en cambio alguno de estos se activa, el programa se detenga. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner una negación. ¿Ya? Bien, entonces empezamos a trabajar. Si al menos uno de estos se activa, pues todo está funcionando bien. Si los tres se activan, todo está funcionando bien. Si se emite en cambio una alerta de cualquier tipo, del conjunto de alertas, pues nuestro programa, ya, si es que las dos alertas se activan, perdón, si es que las dos alertas se activan, nuestro programa tendría que detenerse. Si ven, si activan las dos alertas, nuestro programa se detiene. Dejan de funcionar los sensores, nuestro programa se detiene. Bien, entonces, ¿qué nos han ahorrado las marcas? O ¿cómo han funcionado las marcas? Las marcas nos han ahorrado todos estos sensores en trasladarlos directamente hacia esta salida. Ahora, yo lo he conectado de esta manera, pero sin embargo nosotros podríamos... Podríamos aquí hacer un corte de línea. Bien, y podría trasladar estas marcas hacia otro sitio del programa. Ya, vamos a mover esto. Entonces, ahí directamente, bueno, esto lo voy a eliminar, este sensor de aquí. Vamos a conectar. Y este de acá también. Vamos a conectar. Y ahí ya tengo mejor segmentado mi programa. ¿Sí? Bien, las marcas no únicamente nos ayudan a reconfigurar nuestro código y hacerlo más fácil, sino que también sirven para otras cosas como, por ejemplo, para cambiarle el color de la pantalla de nuestro logo. Si es que yo quiero hacer eso, voy a utilizar una marca. Voy a ubicar una marca. Me voy a poner en las propiedades de esta marca. Y aquí tenemos las diferentes opciones y qué número de marca debo utilizar para proceder con ciertas acciones. Por ejemplo, si yo quiero que la retroiluminación del dispositivo logo, recordemos que las nuevas versiones del logo tienen una retroiluminación variante, es decir, que nosotros podemos elegir el color. Entonces, si yo quiero que sea roja, pues basta con seleccionar el M31, le pongo aceptar y automáticamente se activa la marca en rojo. Y esto ya puedo conectarlo a nuestro TDE, a nuestra caja de texto, y se mostrará el background de la pantalla en rojo como tal. Entonces, esas son otras de las funciones que nosotros podríamos realizar con las marcas. También recordemos que las salidas a veces no es posible conectarlas directamente hacia la entrada porque pueden producir algunos errores como que no son tipos de conectores adecuados o que no hay cómo hacer redundancia o ese tipo de cosas. Ahí también podemos utilizar marcas. Porque al utilizar una marca virtual, el programa tranquilamente podría tomarla como una nueva entrada. Entonces, en todos esos aspectos, nosotros podemos ocupar las marcas como tal. Perfecto. Dicho todo esto, que ya sabemos para qué sirven las marcas, cómo utilizarlas, cómo asignar valores a los diferentes componentes, a las salidas, que son todas las compuertas lógicas, y ya estaríamos en la capacidad de empezar a realizar proyectos lógicos como tal. Vamos a guardar este ejercicio. Vamos a dejarlo como ejercicio 1. Con control S almacena. Lo voy a cerrar. Y voy a agregar un nuevo diagrama. Vamos a generar ahora marcha paro. Ya. Un programa que realice marcha paro con funciones lógicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? El nombre del programa se va a llamar marcha. Marcha paro. El tipo de hardware vamos a trabajar con el FS4. Vamos a renombrar las entradas. Voy a poner marcha. Paro. Y también vamos a ocupar un relé térmico. Para la salida, en cambio, vamos a utilizar un motor. Podría ser. Y vamos a ocupar una luz piloto. Bien. ¿Qué va a hacer el programa? El programa va a arrancar con marcha con un pulsador normalmente abierto. Puede detenerse en cualquier momento por acción del relé térmico o por acción del paro directamente. El paro también va a ser un pulsador normalmente abierto. Y recordemos que la acción de un relé térmico es que actúa como un interruptor. ¿No es cierto? Directamente o abre o cierra un circuito. La luz piloto se va a encender una vez que el relé térmico se active. Y en cambio, el motor, pues, ese es quien estará en marcha o quien se detendrá. Bien. No vamos a ubicar contraseña. No vamos a ubicar nada de esto ni esta información me interesa. Nada más. Listo. Estamos listos. Vamos a poner. Recuerden, hicimos esta configuración de entradas y salidas. Y vamos a darle a aceptar. Bien. Entonces, vamos a ubicar las diferentes entradas. Bien. El botón de marcha. El pulsador de paro. Y también vamos a ubicar el relé térmico. Bien. Para esto, nosotros vamos a utilizar una salida que vendría a ser el motor. Y también vamos a utilizar otra salida que vendría a ser la luz piloto. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros presionemos el botón de marcha, se supone que el motor empezaría a ejecutar su movimiento enclavándose directamente. ¿Sí? Porque este, recordemos, va a ser como un pulsador normalmente abierto. Vamos a cambiar los parámetros. Vamos a ubicar pulsadores normalmente abiertos. Y este lo vamos a dejar tal cual porque se encuentra en interruptor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo haríamos para que se cree redundancia en esta parte de aquí? Vamos a ubicar una compuerta OOR la que me diga si recibo un valor de la entrada, un valor en alto de cualquiera de las entradas, generaré un valor en alto a la salida. Esta salida, a su vez, retroalimentará a esa compuerta OOR enclavándose de esta manera la salida. ¿Sí? En cambio, ¿cómo voy a hacer para el tema del paro y del relé térmico? Voy a ocupar también una compuerta OOR. Vamos a ocupar también una compuerta OOR. Ya que si el botón de paro es activado o el botón de relé térmico es activado, la salida del motor debería detenerse. pero también recordemos que la luz piloto se activará cuando se active el relé térmico. Entonces, como estamos aquí trabajando con estas dos funciones sobre una misma salida, nosotros debemos trabajar con una compuerta de tipo AND, ¿no es cierto? Bien, esta compuerta de tipo AND, mientras esto esté en alto, y mientras esto esté en bajo, ¿sí? Negándola, pues será alto, alto y alto, me seguirá dando un valor de 1. ¿Por qué niego esta parte de aquí? Porque si paro y relé térmico están en 0, este valor siempre será 0. Al negarlo se hará 1 y podremos tranquilamente mover el motor. Si es que el paro o el relé térmico se activan, el valor a esta salida será 1 y el valor después de la negación será 0. Una ANT en un 0 significa que 0 a la salida y por lo tanto se detendrá el valor. Bien, ya habíamos hecho estas configuraciones de acá, vamos a ver cómo funciona esto. Si ven, aquí tenemos dos pulsadores. Si yo pulso el botón de paro, podemos visualizar que no pasa nada. Si enciendo el relé térmico automáticamente se activará luz piloto. Pero lo que más nos interesaba era el tema del motor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ejecuto la marcha? Con el botón de marcha. Presiono el botón de marcha. Como es un pulsador normalmente abierto, yo lo presiono y lo suelto y esto se enclava inmediatamente. ¿Sí ven? Ahora se encuentra enclavado este motor y está funcionando normalmente. ¿Ya? Ahora lo quiero detener con el botón de paro, pues lo detengo. ¿Sí? Lo he detenido con el botón de paro. Vamos a ponerlo en marcha nuevamente y lo puedo detener también con el relé térmico. ¿Sí? Bien, cuando nosotros desarrollemos de este tipo de proyectos, vamos a acostumbrarnos de ahora en adelante a hacer, ponerles un título y crear una pequeña descripción. Entonces, yo aquí voy a seleccionar la herramienta de texto y voy a poner, voy a poner marcha paro con funciones lógicas. ¿Sí? Esto de aquí, yo puedo modificar su fuente como tal, ponerle un texto un poco más grande, otro tipo de letra y le puedo poner también un color diferente, ¿no es cierto? Bien, y también vamos a hacer una pequeña descripción del funcionamiento. Entonces, vamos a decir aquí que esto es un marcha paro con funciones lógicas utilizando utilizando un pulsador normalmente abierto para la marcha, un pulsador normalmente abierto para el paro y un relé térmico. Un relé térmico. A la salida se ubicará una luz piloto que se active cuando se activa relé térmico. Listo, esto no, si es que queremos le hacemos modificación del texto, si es que no, no pasa nada. Bien, y ahora sí que tenemos ya una descripción de nuestro programa y tenemos nuestro programa en sí, nosotros podríamos decir que recién estamos en la capacidad de poder presentarlo como tal. ¿Sí? Si ven, este es un marcha paro con funciones lógicas un poco sencillo como tal. Bien, vamos a continuar. Voy a cambiarle el nombre a este proyecto. y lo voy a guardar también como marcha, como marcha paro. Bien, voy a cerrar también este proyecto de aquí. y ahora vamos a ver en cambio lo que es el relé térmico. Vamos a ver lo que es el relé auto enclavador, perdón, y lo que es el relé auto enclavador pero por impulsos. entonces, para efectos de eso voy a crear un nuevo diagrama. El hardware va a ser el mismo. Las entradas voy a poner como como entrada uno. voy a poner como el reset y también voy a ubicar un set. en cambio el Q1 vendrá a ser la salida. Nada más. Vamos a ubicar esas tres partes. Entonces, voy a poner el voy a utilizar esta entrada voy a utilizar un reset y nos vamos hasta la pestaña en el árbol de operaciones hasta la pestaña que dice otros y vamos a seleccionar la primera variable que dice reset relé auto enclavador. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos podemos visualizar que en el relé auto enclavador existen tres parámetros, ¿no es cierto? un S, un R y un par. El S significa el set, el R es el reset y el par simplemente son las parametrizaciones. Es una forma de visualizar las parametrizaciones que se han desarrollado sobre el relé auto enclavador. Entonces, ¿cómo funciona un relé auto enclavador cuando recibe un valor de entrada en alto ya en el set pues a la salida nos genera un estado en alto hasta cuando se mantiene esto hasta que sea reseteado. ¿Sí? Vamos a probarlo. se cambia a alto a pesar de que ya le hemos vuelto a poner en estado bajo se mantiene en alto porque se encuentra enclavado en este momento. Vamos a resetear y podemos ver que ha vuelto a su estado original. Bien, vamos a cambiar los parámetros vamos a cambiar ahora los parámetros del bloque y lo voy a poner como pulsador normalmente abierto y a este de aquí también lo voy a ubicar como pulsador normalmente abierto. Más bien este dejémoslo como interruptor. Listo, entonces empecemos la simulación y podemos ver que apenas lo presiono se enclava la salida. Así lo vuelvo a presionar el enclavamiento se mantiene. ¿Cuándo voy a restaurar todo? Cuando se produzca el reset en el circuito. ¿Sí? Ahí ya se ha restaurado todo. ¿Sí? ¿Por qué las siglas R y S? Las siglas R y S significa que el reset tiene superioridad sobre el S. Es decir que mientras el reset esté activo el set no puede hacer nada. Vamos a verificarlo. Activamos el reset y por más que yo presione el set la salida no cambia. ¿Sí? En cambio dejo de presionar el reset y la salida cambia pues cuando yo lo desee. ¿Sí? Bueno en este caso se mantiene simplemente en estado alto. Perfecto. Bien ahora vamos a analizar en cambio un relé de impulsos. en primera vista podemos observar que tiene ya cuatro entradas una de trigger una de set y una de reset en este caso también podemos observar que el reset tiene superioridad sobre el set es decir mientras el reset esté activo el set no puede hacer nada. Esta parametrización en este tipo de relés la podemos cambiar y podemos decir que la entrada S tiene preferencia sobre la entrada R. ¿Sí? A ver Anthony una pregunta que ya no va a poder ingresar tu compañero. No me dijo me dijo que no que no no tenía internet. Ah ya este no hay problema en todo caso Anthony y les menciono también ya a todos chicos que ya he podido subir las clases a la red ya les voy a pasar hoy mismo el el link para que si es que alguna clase quedó algo algún vacío puedan volver a visualizar puedan repetir la clase tal vez y pueden tal vez reforzar sus conocimientos entonces todo ya lo estoy subiendo en una carpeta en Google Drive si ustedes necesitan baja la información o si quieren pueden observar el video en línea ¿Sí? Ya dije gracias bien vamos a continuar entonces ¿cómo funciona en cambio este tipo de relé auto enclavador? lo que hace el trigger en este caso es cambiar el estado de la salida supongamos que la salida está en alto al yo dar un pulso aquí la salida pasará abajo y si la salida está en bajo al yo dar un pulso aquí la salida pasará a alto ya vamos a verlo vamos a ubicar en este caso vamos a ubicar tres entradas una que vendrá a ser de trigger otra que sería el set y la última que sería el reset si ven que ustedes en la parametrización nosotros lo dejamos como que la entrada s tiene preferencia sobre la entrada r es por eso que aquí en la parametrización ha cambiado a s r entonces significa que el set tiene preferencia sobre el reset ya vamos a ubicar una salida y la vamos a poner nuevamente en funcionamiento bien entonces ahora como está en estado cero al yo presionar el trigger cambia a estado uno ahora que está en estado uno al presionar el trigger cambia a estado cero si que pasa si tenemos activo el set y presionamos el trigger el trigger no varía siempre se mantiene en alto si el set está activo la salida siempre está activa si bien y también como aquí estamos diciendo que el set tiene preferencia sobre el reset entonces no importa que yo presione el reset cuantas veces yo desee igual se va a seguir manteniendo el estado del set en cambio ¿qué pasaría si yo dijese que el reset tiene preferencia sobre el set pues presionamos reset y ustedes pueden ver que la salida ahora está variando por culpa del reset bien de esa manera funciona el relé auto enclavador y el relé auto enclavador pero por impulsos bien una vez que ya hemos visto todos esos parámetros vamos a visualizar en cambio ya las funciones de temporización ¿sí? voy a volver a guardar esto voy a poner aquí como relé auto enclavador y guardamos cerramos el proyecto y vamos a proceder a crear un nuevo proyecto ¿sí? vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a denominar temporizadores el tipo de hardware se mantiene y vamos a ubicar dos entradas vamos a ponerle como entrada uno entrada dos vamos a ubicar el reset y vamos a ponerle salida uno y salida dos listo almacenamos y vamos a ubicar primero una entrada y también vamos a ubicar una salida vamos a unirlos un poco más bien entonces ya tenemos tanto la entrada como la salida y vamos a empezar a ubicar los diferentes temporizadores nosotros tenemos algunos temporizadores pero cada uno de ellos realiza una función o una actividad diferente vamos a empezar analizando el retardo a la conexión como podemos ver usted únicamente tiene un trigger y la salida que habíamos hablado que hacía el trigger como tal cambia el estado de la salida lo que tenemos aquí en este temporizador es un tipo de retardo a la conexión es decir una vez que el dispositivo se conecte va a tardar el tiempo que nosotros especifiquemos aquí para apagarse perdón para encenderse hay una cosa muy importante y es que aquí existe la remanencia y la protección activa a qué se refieren estos dos términos la remanencia significa que el bloque va a continuar funcionando a pesar de que nosotros hayamos aplastado stop en físico en el programa y la protección activa significa que el usuario por más que quiera modificar ese bloque a través del logo no lo va a poder hacer y la única forma es a través del logo soft comfort bien nosotros no vamos a activar ninguno de los dos en la parte de acá tienen si quieren que sea segundos entonces nosotros para ejemplo lo vamos a ubicar a 5 segundos esto va hasta 100 los milisegundos van hasta 100 así que aquí vamos a ubicar 50 para que sea 5 segundos y medio vamos a poner aceptar y aquí podemos desplegar lo que hemos parametrizado entonces tenemos 5 minutos 50 como tiempo total y 0 minutos como tiempo transcurrido ya desde la conexión entonces para qué nos sirven estos dos botoncitos de aquí o estas dos líneas nos sirven para conectar con otros segmentos de código otros segmentos de programación con los cuales podamos parametrizar o variar esos tiempos en un programa físico esas parametrizaciones ya las iremos viendo en lo posterior bien cómo funciona esto voy a ubicar primero este bloque como pulsador normalmente abierto ya y vamos a proceder a la simulación bien en la simulación si yo presiono ya miren si yo presiono y suelto inmediatamente si ven que el tiempo deja de correr necesito tener presionado constantemente al menos hasta los 5 minutos 50 para que la salida se pueda activar si ven después de los 5 minutos 50 activa la entrada se activa la salida si ven ahora se activa la salida por qué tiempo va a permanecer activa hasta que yo suelte o libere la entrada 1 así he liberado la entrada 1 y la salida también se ha desactivado si esto de aquí se denomina retardo a la conexión una vez que se conecta demora tanto tiempo en activarse la salida si en cambio el retardo a la desconexión funciona de una manera diferente el retardo a la desconexión en cambio ya lee cuando se ha ejecutado un valor en la entrada de alto e inmediatamente me produce en la salida un estado de alto la cuestión aquí es cuándo se va a apagar eso eso se va a apagar después de que yo haya liberado la entrada uno es decir la entrada del trigger vamos a poner por aquí vamos a ubicar una entrada y también vamos a ubicar un reset con otra entrada si bien entonces esto lo conectamos al trigger esto conectamos al reset y como vamos a hacer la parametrización que una vez que yo haya liberado la entrada pues se demore cuatro segundos y la apague como tal ya vamos a ubicar la salida y listo procedemos a ejecutar vemos que cuando yo presiono la entrada al igual que lo hacía acá arriba no pasa absolutamente nada se carga la salida y no pasa nada más en cambio si yo ya libero esa entrada ahí recién se inicia el tiempo de ejecución ya si ven presiono está en activo libero la entrada y se mantiene activa la salida hasta que pase el tiempo de ejecución una vez después de los cuatro segundos en este aspecto que he programado pues volverá a la normalidad o volverá a su estado en bajo si es que yo no quisiera que se cumplan esos cuatro segundos y necesito restablecerla como tal suelto y con reset restablezco indiferentemente del tiempo que haya transcurrido si han transcurrido cinco segundos pues no importa si transcurrieron diez no importa ¿sí? y de esa manera en cambio funciona el retardo a la desconexión bien vamos a a bloquear esto y ahora vamos a ubicar un retardo a la conexión desconexión bien tenemos aquí la entrada de tipo trigger aquí solo tiene parametrización no hay no hay un reset para el retardo a la conexión desconexión ¿sí? y vamos a ubicar por último una salida KQ3 y listo ¿cómo funciona este retardo a la conexión desconexión? que primero yo lo tengo que tener activo un determinado tiempo para que se encienda ¿qué tiempo va a ser? es el que yo parametricia aquí por ejemplo yo voy a decir que aquí son tres segundos y una vez que libere el botón se va en cambio a demorar un tiempo para encenderse ¿qué tiempo va a ser? para apagarse perdón ¿qué tiempo va a ser eso? cuatro segundos ¿listo? entonces empezamos a simular tengo presionado por cuatro segundos por tres segundos perdón se activa la salida y mientras esté activo pues no funciona ningún otro temporizador desactivo la salida y en cambio empieza el retardo a la desconexión ¿sí? y listo de esa manera nosotros podemos generar un retardo a la conexión desconexión bien cuando hablamos en cambio del retardo de la conexión con memoria significa que no necesita energía para estarse y para mantenerse habilitado ¿a qué me refiero con esto? vamos a ubicar dos entradas para este ejemplo tenemos la entrada del trigger y también tenemos la entrada del reset y por último tenemos una salida bien tenemos una salida vamos a parametrizar este tiempo y vamos a poner aquí unos cinco segundos bien recordemos cómo funcionaba el retardo a la conexión para el retardo a la conexión para que se active como tal yo tenía que mantener activa la entrada uno durante el tiempo aquí definido en este caso cinco minutos cincuenta para eso este pulso de aquí delay debía ser tipo interruptor ¿no es cierto? pero ¿qué sucede si este pulsador es normalmente abierto? ¿qué sucede si es tipo botón? si es que es tipo pulsador pues yo lo presiono e inmediatamente se borra el tiempo porque ahí mismo lo suelto ¿no es cierto? lo presiono se elimina el tiempo lo presiono se elimina el tiempo bien vamos a ver en cambio al retardo a la conexión con memoria con este bloque igual de tipo pulsador bien es el i5 lo presiono y a pesar de que lo solté inmediatamente el programa ha memorizado que ya se ejecutó una instrucción que tendría que hacer que cuente el temporizador y que se genere un valor hacia la salida ¿sí? si es que yo quisiera podría reiniciar todo el sistema volver a la conexión y detenerlo cuando yo quiera a través del reset ¿sí? si ven lo detengo cuando yo desee a través del reset bien hasta el momento hasta donde hemos avanzado ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿tienen alguna duda? ninguna duda ninguna pregunta todo estamos bien dime Daniel ¿este de aquí? ese se llama retardo a la conexión con memoria dime Daniel si podrían ustedes guardarlo con espacios en realidad pero yo como buena práctica siempre en programación les recomiendo no utilizar caracteres especiales es decir ni espacios ni punto y coma ni tildes ni ñas ni nada por el estilo ¿alguien más? ¿no? tenía una duda ingeniero dime Franks anterior trabajo ¿cómo se puede negar una línea? o sea ¿cómo puedo ponerle cuando estaban haciendo el anterior ejercicio con la compuerta usted negó uno de los caminos ¿cómo se hace eso? ya por ejemplo yo quisiera negar este trigger de aquí ¿ya? ajá le doy clic derecho sobre el punto de conexión si ves aquí es el punto de conexión no a la línea directamente porque la línea no nos dice nada sino sobre el punto de conexión le doy clic derecho en el punto de conexión y le pongo negar conector gracias ingeniero que no me salía yo le estaba tocando la línea gracias ya bien entonces como lo tenemos claro hasta esto que hemos avanzado vamos a proceder a hacer un ejercicio voy a guardar esto de aquí vamos a ponerle como nombre temporizadores recuerden que hoy solo analizamos ciertos temporizadores ya todavía nos faltan analizar muchísimos más si ven tenemos un montón de temporizadores más que analizar bien pero de momento vamos a cerrar este diagrama y vamos a realizar un ejercicio que va a contener este ejercicio este ejercicio va a contener una marcha va a contener un paro y como salida vamos a generar las luces de un semáforo es decir vamos a generar el rojo el amarillo y el verde si rojo amarillo y verde y vamos a utilizar simplemente como entradas un botón de marcha y un botón de paro bien vamos a ubicar el título del proyecto y es el título es semáforo de una vía con tiempos a ver vamos a poner el semáforo de una vía con pulsador normalmente abierto para la marcha y pulsador normalmente abierto para el paro bien vamos a mejorar un poco más todavía esto y vamos a ponerle como título general semáforo de una vía voy a cortar esto voy a cambiar la fuente de este texto vamos a poner un 36 un poco de cursiva le voy a poner un título no sé en verde no queda muy mal vamos a ponerlo en azul ya y lo vamos a poner en negrita listo semáforo de una vía y vamos a crear aquí otro texto donde sí ya expliquemos cómo funciona vamos a pegar lo que anteriormente cortamos y vamos a poner con pulsador vamos a ponerle semáforo semáforo de una vía con pulsador normalmente abierto para la marcha y pulsador normalmente abierto para el paro ¿no es cierto? los tiempos de encendido serán rojo vamos a ponerle cinco segundos amarillo vamos a poner dos segundos y verde vamos a poner siete segundos ¿sí? vamos igual a cambiar este texto vamos a ponernos en fuente no me gusta esa letra vamos a poner una times y listo entonces tenemos aquí que vamos a desarrollar vamos a desarrollar un semáforo de una vía ¿no es cierto? entonces ¿cuál es la descripción de este proyecto? vamos a hacer un semáforo de una vía con un pulsador normalmente abierto para la marcha y pulsador normalmente abierto para el paro los tiempos de encendido serán del rojo cinco segundos el amarillo dos segundos y el verde siete segundos bien lo van a empezar a desarrollar y el que lo tenga primero comparte la pantalla y de esa manera pues tendrá la participación correspondiente ¿sí? bien van a tener máximo 15 minutos para desarrollarlo en el caso de no poder desarrollarlo ustedes lo pasaré a desarrollar yo ¿sí? el primero que comparta la pantalla como tal será el que tenga la participación ¿estamos claros? tal vez alguna duda bueno no tenemos dudas entonces empecemos ya copiaron todos el ejercicio que voy a liberar la pantalla para que puedan después compartir por si acaso no quiero que sea cíclico esto simplemente quiero que una sola vez funcione ¿ya? no quiero que se repita bien entonces empezamos tienen 15 minutos para desarrollar el ejercicio son 8 y 22 hasta las 8 y 37 el que lo quiera presentar que se hiciera y a que se vio ... Esperemos que pase el tiempo del rojo. Ahora deténlo. Ay, ya, ya. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Ahí ya no se va a detener, ¿no es cierto? Ya. Ya. Vamos al siguiente. A ver, me mencionabas tú también que podías... A los cinco segundos. Perfecto. Se desactiva Q1, se activa Q2, dos segundos. Y se activa Q3, tres segundos. Ya. Muy bien. Vuelvelo a ejecutar. Muy bien, ahora esperemos presión a paro. Ya, ahí se detuvo, ¿no es cierto? A ver, me confundí un poco. Vuelvelo a ejecutar. Ya. Bien, un poco rústico, pero está bien hecho. Está, está muy bien. Está bien, Jason. Anótate, por favor, participación. ¿Alguien más ya lo tenía? Voy a tener tres tiempos. Uno para el rojo de cinco segundos, para el amarillo de dos segundos y para el tiempo en verde de siete segundos. Bien, para dicho caso yo he utilizado un sistema de temporización a la desconexión. Que una vez que yo presione, pues el pulsador de marcha empezará a contar este contador como tal. Sí, y seguirán bajando los tiempos de acuerdo a como yo los necesite. Vamos a ver la simulación. Presiono la entrada uno y comienzan a contar los cinco segundos, ¿no es cierto? Se ha desactivado el rojo, pasó al amarillo, contó dos segundos y ahora está en el verde contando siete segundos. Sí, y se termina. Si es que yo quisiera pausarlo en cualquier momento, lo puedo parar ahí. Vuelvo a ejecutar. Esperemos que se termine el rojo. Está en amarillo. Lo he parado nuevamente. Vuelvo a ejecutar. Bien, ahora se encuentra en amarillo, ha pasado a verde y también lo puedo detener. ¿Por qué lo puedo detener? Porque estoy aplicando el reset a cada uno de los temporizadores. Y como estoy utilizando temporizadores en cada aspecto, pues no hay ningún problema en que yo los detenga. ¿Sí? Bien, ahora, como último tema con referencia a este, ¿cómo lo podría yo volver al sistema cíclico? Ya ustedes ya lo habían resuelto, algunos, para que el sistema funcione en una línea, es decir, funcione de manera plana. Pero ahora, ¿cómo yo lo puedo volver al sistema cíclico? Es decir, recurrente. Que termine en el verde y vuelva a iniciar en el rojo. Termine en el verde, vuelva a iniciar en el rojo. ¿Cómo podría ser eso? Ya podría ser como utilizaríamos la marca. Ya. Sí, podría ser una opción. Sin embargo, si es que nosotros hacemos eso, probablemente nos dé que el rojo siempre va a estar encendido. O que se va a encender al mismo tiempo que el verde. ¿Cómo más lo podría hacer? Sí. Bien, vamos a hacer una prueba. Primero, para volverlo cíclico, la recepción no será solo con el botón de marcha, sino con otro botón. ¿Cuál podría ser ese botón? Pues la salida de acá. Sí, este conector de aquí es la salida de acá, por si acaso. Entonces, ¿qué voy a decir? Que cuando... Vamos a poner aquí una comporta O. Voy a mover todo el circuito un poco más abajo para que me dé espacio. Perfecto. Bien, entonces, vamos a utilizar esta comporta O. Con esta salida de aquí. Y voy a decir que si esa salida... No me permiten usarla. Vamos a conectarlo aquí. Y vamos a desconectar esta línea. Ya. Entonces, si el botón de marcha o este botón de aquí... están activos... Vamos a activar el trigger. Bien, si es que ocurre esto, que hay recurrencia o hay permanencia, ahí podríamos utilizar una marca. Esto ya está muy pegado, así que vamos a movilizarlo un poco más acá. Ya, para almacenar ese dato y ejecutar nuevamente. Pero aquí va a pasar que se me encienda... Se me va a encender el verde y el rojo al mismo tiempo. Entonces, voy a decir que cuando este valor de aquí esté apagado... Y también... Necesito también que este valor de aquí esté apagado. Bien, vamos a ver ahí la simulación como nos da. Se activa directamente el valor. Va a pasar el tiempo correspondiente. Y aquí tuvimos efectivamente el problema. Ah, no. Sí está regresándose. Solo que nos está activando el verde después de... del tiempo requerido. Bien, ahí solo nos falta activar un botón. Solo nos falta activar el botón verde. Estaríamos a un paso ahí de hacerlo. ¿Qué es lo que está fallando dentro de ese programa? ¿Qué es lo que está fallando dentro de ese programa? No sé si pudiéramos mover el... El de... ¿Dónde estás? ¿No fue? Aquí. La marca para poner una marca después de la salida. Entonces, ahí conectarlo a lo que es el... Aquí. ...la comportador. Vamos a tratar de hacerlo. A ver, ¿me dices que esta marca de aquí la pongamos después de esta salida de aquí o después de esta salida de acá? Aquí. Ya. Ya. Entonces, tendríamos que mover esto de aquí. Vamos a quitar de aquí la marca. La comportador la vamos a conectar. Lo que pasa es que esto va a generar una recurrencia. Por eso es necesario utilizar ahí la marca. Pero poniendo dos marcas, o sea, una aquí y otra la salida de aquí para que actúe como una entrada más, una entrada lógica, podría decir. Ya. Entonces, vamos a utilizar marcas en ambos lados. Bien. En un principio les diría que no es lo más óptimo, pero vamos a probarlo. ¿Ya? Ahí me dices. Sí, ahí. Yo pienso que... Bien, tenemos activado el Q1. Se activa Q2. Y no se activa Q3. Sí, no se activa. Ya. Está sucediendo... De hecho, bueno, esta marca aquí en realidad sería innecesaria, ya que aquí no hay recurrencia entre este punto y este punto. Y no tendríamos que almacenar ningún otro dato. Lo que sucede es que se está activando directamente este botón en rojo, el cual no debería activarse, ya. No debería activarse hasta que se termine el tiempo de este verde. Es decir, hasta que esto esté en cero. ¿Ya? Entonces, este ande aquí. Podríamos movilizarlo hasta aquí. Y cuando este tiempo se haya acabado, esto procederá a desconectarse. Voy también este a... a desconectar esta línea. Ya, ahí no se nos está activando. A ver. Por lo tanto, esto tranquilamente podría funcionar. Una negación aquí. Ah, ya. Pero no sería de este valor final, que ya lo estamos verificando acá, sino sería del anterior. Gracias por ver el vídeo. Ya, este tomaría los valores del tercero y también del segundo. Conector. Conector. Va a ser como tarea, es que lo hagan esto cíclico, ¿sí? Falta una cosa de conectar ahí. Falta, bueno, faltan dos conectores. Faltan dos conectores. Disculpe, parece que yo pudiera poner la pantalla para que me revises. A ver. Y se repite el ciclo nuevamente. Ya, perfecto. Ese lo tienes ya con el, ah, le has puesto una marca, un autoenclavador. Sí. Ese está muy bien. ¿Sí está bien, ingeniero? Claro que sí. Ya, ingeniero. ¿Ya dejó de compartir la pantalla? Sí. Este, tú también tuviste la participación en el que, bueno, dos modificaciones para que ya salga el código. ¿Sí? Y tratar de evitar la marca. Si es que la marca va, pues la marca va. Pero si no, también podríamos variarla. Como tarea me mencionan. Jan me menciona como tarea. Listo, no hay problema. Listo. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. No, vamos a hacer con este mismo. Es simplemente para tratar de corregir lo cíclico que nos falta aquí. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Sí? Ya, voy a borrarles también esta línea de aquí. Ya, para que esté más claro. Solo tendrían que volverlo cíclico. Y esa sería toda la tarea. ¿Sí? Bien, entonces les voy a abrir un link en el EVA para que puedan subir el archivo. ¿Sí? Eso sería, chicos, entonces, todo por el día de hoy. Cualquier cosa o cualquier duda. Este, me preguntan nomás. Cualquier cosa yo les ayudo. ¿Sí? En general, una pregunta. En general. ¿La tarea es para mañana o para cuándo? A ver, en realidad lo que deben hacer es bastante sencillo. Pero, dejémosla hasta mañana, hasta mañana en la noche. ¿Sí? Ya, listo en general. Eso, chicos. Entonces, que tengan una buena noche. Que pasen muy bien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego.